Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Java. En este vídeo voy a excluirme un momento de todo lo que estaba explicando del curso, de la iniciación del curso, porque algunos de vosotros me habéis pedido un poco que explique un poco cómo funciona la interfaz de usuario de Eclipse, porque fui muy a saco el primer día, bueno, el primer día no hicimos nada, me explico un poco Java, y el segundo día sí que verdaderamente empezamos ya a lo que era ya explicar cosas de Java, pero no se me ocurrió explicar el entorno de desarrollo. Así que bueno, en este tercer vídeo os voy a explicar con muy pocos matices en qué consiste la interfaz de Eclipse, cómo funciona, para qué sirve cada cosa que hay aquí. Es muy denso, pero bueno, voy a resumirlo lo máximo posible en la medida de lo posible. Bueno, en primer lugar, Eclipse, bueno, Eclipse es como un programa cualquiera, ya sea, sé cómo puede ser Word, Excel o otro tipo de programa, ya sea de ofimática, de notas, o una calculadora, etcétera. Y está dividido en varias partes, bueno, tenemos el título, que el título principalmente dice el nombre del programa, es muy importante, porque aquí, en la barra de título, lo primero que sale es el workspace o el entorno o el sitio de trabajo donde estáis ubicados en ese mismo momento. Eclipse trabaja con grupos de trabajo o directorios de trabajo, en el cual cada directorio de trabajo puede almacenar uno o más proyectos que pueden estar relacionados entre sí o no, no tienen por qué estar relacionados necesariamente. Ahora mismo, todos estos proyectos que estáis viendo aquí, no están relacionados, ninguno, realmente, bueno, la mayoría no están relacionados entre sí. Algunos sí, algunos que otros sí están relacionados, el de licencias, por ejemplo, sí está relacionado con el de Excel 2349, pero hay otros que no están relacionados, y el MusicDoblogger está relacionado con el Java Video Producer, pero directamente no tienen relación los unos con los otros. Entonces, lo primero es el entorno de trabajo. Es importante porque nosotros podemos ir cambiando de entorno de trabajo a entorno de trabajo. Cuando seáis desarrolladores experimentados, seguramente tendréis más de un entorno de trabajo o incluso proyectos completamente distintos. Vosotros no vais a tener un proyecto de informática, todos los módulos o proyectos relacionados con ese macro proyecto dentro del mismo Workspace o grupo de trabajo, sino que los tendréis separados en distintos entornos de trabajo, grupos de trabajo o Workspace, como se le llama en inglés, y simplemente vosotros cogeréis y iréis de un entorno de trabajo a otro y aquí se os cargará. Porque también es importante, el grupo de trabajo no sólo almacena el número de proyectos que tiene, sino también almacena la configuración que tiene. Si tenemos configurado para que se muestre aquí un servidor o la pestaña de servidores, os saldrá aquí la pestaña de servidores. Y podéis hacer clic ahí en la pestaña de servidores y veréis los servidores que tenéis. Puede ser que en otro Workspace no lo necesitéis o tengáis otro tipo de servidor, por ejemplo, que tengáis, por ejemplo, en uno un Tomcat y en el otro tengáis un Glassfish. Entonces, es importante porque aquí os dice en qué proyecto está. Mucha gente, en algunos proyectos, y esto ya lo digo como experiencia personal, muchas veces incluso cuando se trabajan distintas ramas, algunos tienen tres o cuatro Workspace y en vez de ir migrando de un Workspace a otro vía el Git, recordad que con Git podíamos ir cambiando de rama con el comando Git Branch, el Branch era para crear la rama y el Switch es para transferirnos a una rama. En vez de hacer esto, simplemente nosotros tenemos bajados varios, el primer comando que haríamos es un Git Pool para recuperar los cambios y ya lo tendríamos actualizado, simplemente pues entramos en esa Workspace y ya nos podemos trabajar justo en esa rama en concreto. Yo, de hecho, he llegado a trabajar son cuatro ramas del mismo proyecto a la vez, en cuatro Workspace distintos. Alguno me diría que tú puedes coger, cambiar, pero el problema está que si yo estoy haciendo unos cambios en un sitio, yo todavía no los voy a subir, claro, y me tengo y me piden que corrija algo importante de otra rama, aquí es cierto, podríamos cambiar, podríamos cambiarnos de rama teniendo esos cambios, subir solamente ese cambio en concreto y luego volver, pero claro, si el cambio afecta a algo que ya estoy haciendo, ahí tendréis un problema, porque estaréis subiendo cambios que no deberíais y, claro, habría que controlar y tendréis que ir con muchísimo cuidado de no subir ningún cambio que no tenga quien en esa versión. Por tanto, ahí, pues bueno, en resumidas cuentas, el Workspace nos permite tener un poco organizado todo el trabajo. Luego, lo siguiente que sale a la derecha es, ¿en qué fichero estamos trabajando actualmente? Aunque luego lo veremos en otro sitio donde está marcado el fichero que estamos trabajando actualmente, en la parte de arriba te está diciendo la ruta dentro ya de ese Workspace, donde estamos trabajando con ese fichero. Esto es interesante porque cuando tenemos ficheros abiertos de distintos módulos, muchas veces, si no sabemos exactamente, por ejemplo, este, este main de aquí, este main de aquí y este main de aquí, son de dos proyectos completamente distintos, pero veis que se llama main. Si no tuviéramos esa información, yo no sabría a primera vista si este main forma parte del proyecto Excel 349 o es del proyecto curso Java, ¿de acuerdo? Y luego la última parte ya es el nombre del propio entorno. Luego, pues tenemos la típica barra de menú, en la cual aquí lo que voy a darle especial prioridad a explicar son algunos de los menús que son New, en el cual, pues, te permite crear un proyecto o un proyecto ya con cierto código, que esto es un ejemplo de práctica, o otro, normalmente el proyecto, cuando lo creéis nuevo, sí que iréis aquí a New Project y ya depende del tipo de proyecto. Actualmente, en Java, la gran mayoría de gente trabaja con proyectos Maven. No voy a entrar en detalle en lo que significa Maven ahora mismo, eso lo dejaremos ya para un curso más avanzado, pero bueno, haceros la idea de que Maven es como un repositorio de aplicaciones o librerías extra que nosotros podemos agregarle a nuestra aplicación. Es decir, que si, por ejemplo, hay un módulo de una funcionalidad, por ejemplo, añade, por ejemplo, un botón que cuando lo pulsas te hace una limpieza de memoria o te hace una filigrana en pantalla o te pinta una cosa en pantalla o un componente especial gráfico que no es de los que viene por defecto con Java, por ejemplo. Pues ahí, pues, podríamos añadirlo. Hay una gran... Hay un repositorio central de Maven en el cual se almacenan la mayoría de las librerías que han ido creando los desarrolladores de Java durante los... Bueno, de Java y ya no tan Java porque hay incluso proyectos que no son directamente de Java. Hay de Kotlin. De Kotlin, ahora mismo, Kotlin, digamos, que es como una especie de sucesores de Java en la parte de Android, aunque ellos no... Si le preguntas a un... A los creadores de Kotlin te van a decir que Kotlin no es Android. Lo que pasa es que Android es quien lo ha promulgado más. Pero Kotlin se puede usar tanto para desarrollar aplicaciones de equipo como incluso para programas de iOS. Lo cual es bastante curioso teniendo en cuenta que el punto con quien más se ha desarrollado o quien más lo ha estado utilizando en los últimos años ha sido la propia Android. Pero bueno, eso tiene sus motivos. Eso tiene sus motivos que ya lo... Ya lo explicaré. Pero bueno, viene de una guerra entre Google y Oracle, básicamente. El cambio a Kotlin. Bueno. Aquí, pues bueno, en general, si no vais a utilizar dependencias externas, podéis tirar un proyecto de Java, un Java Project, directamente. Si vais a tirar de dependencias o lo que estáis creando es posible que acabe como una dependencia de otra persona, que puede ser, aquí os recomiendo que lo creéis como un proyecto Mabel. No voy a entrar en detalles, aquí de momento vamos a tirar como un proyecto en Java. Luego, el siguiente paso para crear un proyecto es simplemente rellenar el nombre y si utilizamos la ubicación por defecto se creará dentro del workspace. Pero nosotros podemos cambiar esto. De hecho, el workspace no te obliga a tener ese directorio, o sea, no te obliga a tener ese directorio dentro de tu grupo de trabajo. Lo puedes tener de una manera externa. Normalmente, cuando ya estás dentro del grupo de trabajo, lo ideal es meterlo dentro. Entonces, pues aquí, curso, ejemplo, Java. De acuerdo. Y luego, lo siguiente que pregunta es qué versión de Java va a ejecutar. por defecto va a intentar ejecutar el JRE que tengáis instalado en la máquina. Que es este de aquí. Dice, utilizar el entorno de JRE que se detecte en la máquina. En mi caso, detecta que hay una 1.8. Pero nosotros podemos cambiarlo. Nosotros podemos decirle hasta Java 16, de hecho hay Java 17, lo que pasa es que esta versión de crisis no está actualizada. Nosotros podemos decirlo. El único problema es de que si nuestro JRE no lo admite, dará un error. A la hora de empaquetar, dará un error. Normalmente se utiliza esto que pone Java SE para abajo. Y el J2 SE también se utiliza. Son las versiones 5, 4, 3, 2 y 1 de Java. De normal, se suele utilizar la 8. La 8 y la 11. Son las dos que se están manejando ahora. En algún proyecto puede ser que veáis que se está utilizando la 6. Aquí ya es según. Yo lo que vamos a explicar durante este curso es Java 8. Principalmente porque es el más utilizado. y seguramente en un curso de certificación explicaremos Java 11. Explicaremos todo de nuevo porque se tiene que entrar en más detalle porque el examen de certificación te pide examinar cosas muy con lupa, errores muy con lupa y y claro entonces pues hay que dedicarle vídeos. Entonces también explicaré un poco qué diferencias hay entre Java 8 y Java 11. Normalmente si aprendéis Java 8 el salto a Java 11 no es tan grande. Hay que aprenderse un par de cosas nuevas pero no es muy grande. No es muy grande. Al menos por lo que yo me he leído el salto no es muy grande. A Java 17 ya no lo sé. A Java 17 ya no lo podría decir pero bueno. Pero si no queréis utilizar o sea si si no queréis que utilice SJRE pero sí que tenéis instalado el entorno el JDK que os dije que teníais que instalar para poderlo utilizar que es la que se utiliza para compilar los programas y demás se le puede decir o tenéis más de una máquina o tenéis más de una máquina virtual instalada que no suele ser lo normal en un usuario normal en un en un programador que está dedicado a varios proyectos sí que normalmente sí que puede llegar a tener más de una máquina virtual instalada. En mi caso solo tengo el JDK y el JR no tengo más instalado en esta máquina. Por tanto podéis coger y decir el JDK y listo. O podéis decirle que utilice el JR el JRE que venga marcado por defecto que en mi máquina pues se ve que está marcado el JDK de o el de la 1.8.0 la versión 2.11. De normal con que dejéis marcada la primera es suficiente. Luego las siguientes te indica cómo va a estar distribuidos los ficheros o los proyectos. aquí ya depende la primera opción lo que nos permite es que no haya que no haya que estén todos los ficheros colgando de la carpeta del proyecto. Esto no lo recomiendo porque si lo hacéis ver a qué paquete pertenece cada uno que explicaremos el concepto de paquete dentro de un par de vídeos lo vais a ver muy difícil de ver ¿de acuerdo? Es muy difícil de ver yo os recomiendo que me dejéis la opción marcada por defecto que es crear carpetas separadas tanto para las fuentes como los class files porque si no os lo mete todo junto y al meterlo todo junto es un caos. De hecho la principal diferencia entre estos dos bueno ahora cuando lo creemos lo veréis es que hay una carpeta target en el cual ahí van todos los todos los ficheros que se han compilado en java cuando un ficheros está compilado te genera un punto class y este punto class es el que luego se lleva o sea es el que luego se acaba interpretando o sea es un el class básicamente es un es una secuencia de bytecodes que la máquina virtual es capaz de interpretar y luego esto de working sets lo que nos nos permite agrupar los proyectos más todavía por ejemplo aquí ahora mismo yo no tengo ninguno pero nosotros podríamos coger y decirle mira quiero crear el nuevo proyecto en un working set ahora mismo yo no tengo creo que no tengo ninguno obviamente nosotros podríamos crear aquí uno o darle directamente a crear desde aquí en este caso pues le voy a decir que quiero crear un working set de tipo de java le puedo decir le puedo ya incluso decir que proyectos van a estar dentro de ese working set en este caso lo vamos a llamar curso java perdón o sea curso java será uno perdón el working set name será curso java le damos a finish y se agregará ese más el que vamos a crear cuando ya lo tengáis creado pues simplemente select lo seleccionáis y punto ahora veréis la diferencia aquí cuando le demos le podemos dar a next ahí realmente le podríamos dar a finish luego en esta ventana realmente ahora mismo no es importante simplemente esta ventana pues te dice cuáles son los ficheros fuente ahora mismo no hay ninguno porque no hemos creado nada aquí te dice qué proyectos son requeridos es decir si nosotros este proyecto nuevo va a depender de lo que hay implementado dentro de otro proyecto por ejemplo podríamos tener un proyecto que sea pues por ejemplo una librería de clases comunes que comparten todos los módulos pues en este caso pues nosotros podríamos darle ad por ejemplo vamos a suponer que esta clase esta clase o sea este proyecto de ejemplo necesita de cosas que hay en el proyecto de curso java pues lo seleccionamos le damos ok y listo luego librerías es por si tenemos que añadir librerías externas que estén en picheros.jab order y export es simplemente para ver en qué orden se deben de tener en cuenta y esto no lo tocaría por defecto siempre recomiendo de que las librerías las librerías principales los que estén en .jar y las librerías del sistema estén antes luego estén las del propio proyecto y por último las dependencias externas que tengamos en otros módulos y esto pues está relacionado con maven pero como no es un proyecto maven pues no podemos importarlo así que nada aquí cogemos le damos a finish y aquí te dice bueno si quieres abrir una ventana que es para ver código java decimos que sí lo que te va a ver es esto que lo que normalmente yo lo esto si es un tipo de fichero especial llamado ans sí que lo tengo abierto pero cuando normalmente son clases no me suele gustar tenerlo abierto pero bueno ahora explicaré que es abre esto que es el outline y bueno veis que aparece aquí y aquí lo estamos viendo por proyecto si ahora si ahora cogiéramos y lo quisiéramos ver por working sets le damos aquí a curso java y vemos que solo nos muestra esos dos proyectos porque son los dos proyectos que están dentro de el working set que hemos definido nosotros como curso java incluso podemos decirle si solo queremos ver esos working sets en concreto podemos decirle pues mira queremos ver este working set y este working set pum y solo saldrían los proyectos de esos working sets de hecho así fijaros bien que es hasta más cómodo de trabajar porque no lo vemos en caso de que necesitemos volverlos a ver todos pues nos vamos a windows working set y los volvemos a ver todos bueno eso es para crear en caso de que exista ya el el proyecto en caso de que ya exista el proyecto eh aquí pues podemos irnos a la opción import que está en file y lo mismo podemos importarlo como un proyecto java eh hay que buscar que ahí sería eh un segundo existing projects into workspace aquí está en general o como si es un proyecto maven como existing maven projects y ya está eh no voy a hacerlo porque los pasos son muy parecidos a los a los que hemos hecho la única diferencia es que ya hay datos introducidos y simplemente te pides y tienes que meterlo en un working set etc eh bueno para cerrarlo pues simplemente seleccionamos el proyecto que quedamos aquí y le damos file eh y close de acuerdo ok o bueno clic derecho también y close project de acuerdo bueno eh aquí se dividen varias ventanas podemos crear mostrar nuevas ventanas a través del menú window window eh aquí tenemos show view y perspective voy a explicar un poco en que consiste cada una show view lo que nos permite es ver estas ventanitas que hay aquí esta de aquí eh perdón le he dado ahí bueno voy a cerrar esta eh a ver un segundo en aquí o sea son esa esta eh los ficheros etc pero fijaros bien que nosotros podemos ver muchísimas más y también estas de aquí abajo and console declaration no voy a explicar cada una porque a ver las más importantes son eh console eh console eh básicamente lo que hace es mostrarnos la salida del programa o sea lo que se está ejecutando en el programa eh la salida entonces es muy importante tenerlo que salga outline que es el que la perspectiva dejaba simplemente el fichero que tenemos abierto eh lo que nos permite es ver de una manera sencilla que clases hay dentro de ese fichero por ejemplo si ahora nosotros metemos aquí eh un fichero protected veis que aquí aparece y aparece al mismo nivel que el mail porque están al mismo nivel y dentro cuando hemos definido eh un constructor o un método pues aparece aquí y aparece incluso aparece el nombre del método los parámetros que recibe y eh de qué tipo devuelve el último ¿de acuerdo? eh en otros ficheros como puede ser por ejemplo un fichero de de ant que sirve para empaquetar aquí pues os saldrán los desplegables que podéis llegar a ejecutar lo que se llama target se le llama target que implica que que objetivo debe perseguir a la hora de empaquetar es decir quiero empaquetar solo este módulo o quiero empaquetarlo todo o quiero o quiero hacer cierta instalación etcétera etcétera ¿de acuerdo? eh esto eh a mayoría de los programadores les sirve principalmente para eh visual buscar un método cuando tienen clases muy largas que por ejemplo yo no recomiendo hacer clases muy largas en la medida de lo posible eh lo ideal es hacer clases pequeñas y métodos pequeños lo máximo posible y que simplemente hagan una única función que a veces es muy difícil de conseguir aquí pues simplemente eh lo que recomiendo o sea eh lo tienen aquí y simplemente buscan rápidamente hacen clic y se les va directamente nosotros cuando hacemos aquí clic vemos que va al main cuando hacemos el constructor va este constructor directamente es es una de las grandes ventajas simplemente pues si nos permite ir rápidamente al método que estemos buscando si tenemos 30 métodos eh claro si tenemos 5000 líneas de fichero eh aquí es mucho más fácil de encontrar el método si en vez de estar buscándolo aunque muchas veces la gente lo que hace es control F y lo busca buscando el menú de buscar ¿de acuerdo? eh luego eh otras otras perspectivas que normalmente ya suelen estar abiertas son el de problems el de problems está muy bien porque eh cuando tenéis varios errores en varios ficheros es una paliza tener que ir abriendo uno por uno ir desplegando y me voy aquí ahora y ahora aquí y ahora vete a donde da el error que lo va aquí y dice uy aquí dice que falta un 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 simbolito de cierre que por cierto me extraña mucho que falte un simbolito de cierre ¿no? no eso está bien a veces se raya a veces el eclipse se raya no está bien está bien a veces pasa a veces el eclipse esto coge y no carga bien y piensa que 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 sobra el carácter pues bueno en vez de tener que mirar uno por uno si queréis verlo rápido de hecho el error es el mismo debe de haberse cargado debe de haber algo mal configurado en el eclipse seguramente he tocado es que podemos nosotros podemos coger y decirle en el eclipse si queremos que ciertos errores se indiquen no se indiquen etcétera pues bueno aquí en problems veis una descripción del error que da ¿de acuerdo? luego ¿qué fichero da el error? ¿en qué ruta lo podemos encontrar? y la línea y el tipo de error normalmente va a ser un java problem pero muchas veces puede ser que si que si tenéis el eclipse también para otro tipo de ficheros como pueden ser de php se puede perfectamente php en eclipse no hay ningún problema o por ejemplo tenéis un fichero json acordaros de los ficheros json que vimos en javascript que simplemente pues bueno puede ser que haya un un key value mal montado si hay un key value mal montado el eclipse se lo puede detectar y decir oye posible problema de json si hay un xml que no tenga un formato correcto también os lo puede decir todas esas opciones se pueden configurar desde el menú de windows preferencias ¿de acuerdo? pero bueno lo tenéis de una manera sencilla luego javadoc bueno javadoc no se utiliza bueno console ya lo hemos visto history si tenéis un un reposito o sea si estáis trabajando en un repositorio de código como git el history os va a mostrar los cambios que ha habido en en ese fichero seleccionado o en ese proyecto seleccionado ¿veis? durante los últimos o sea el historial de movimientos git ignore aquí una rama y luego un desarrollo lineal que normalmente esto es lo correcto lo que pasa es que cuando esto es lo correcto de aquí tendría que haber salido otra pero bueno muchas veces es un cambio y una versión entonces un cambio y una versión en vez de en vez de crear una rama y mergearlo directamente se crea y además en proyectos pequeños normalmente pues se hace así en proyectos grandes es habitual ver este tipo de cosas que se divide en una nueva rama y luego se emerge al track git staging nos va a decir que ficheros han cambiado y bueno y luego hay otro sobre todo si trabajáis ya con servidores hay que buscarlo hay un montón no me sale task properties navigator hay uno normalmente llamado servers pero veo que no me sale hay un montón es que no puedo explicarlos todos hay que fijaros bien que hay de gravel que es otro tipo de maven distinto java browsing maven terminal terminal por si queréis lanzar comandos en terminal y de xml pues no veo el servidor debe ser que en esta me dé falta me debe faltar sí me debe faltar el plugin de los servidores hay una etiqueta normalmente cuando ya se instala un servidor como un toncat aquí no lo tengo lo tengo en la otra máquina pero la otra máquina no la puedo enseñar hay una etiqueta servers en el cual nosotros podemos tener un listado de servidores y nosotros pues simplemente vamos añadiendo los servidores y los vamos configurando desde ahí de acuerdo bueno seguimos normalmente bueno eso está eso suele estar aquí en la parte de abajo nosotros podemos obviamente esconder y enseñar esta parte y luego en la parte de aquí tenemos un listado de todos los ficheros que tenemos abiertos en ese mismo momento normalmente cuando grabamos pues lo solemos tener incluso si nos vamos a otro proyecto y vemos otro fichero podemos tenerlo aquí abierto se van apilando una cosa muy importante estos ficheros se van apilando si tenéis falta de memoria no os recomiendo tener 30 ficheros como tengo yo aquí abierto ahora mismo sino os recomiendo que una vez ya vayáis acabado vamos a suponer por ejemplo que hemos dicho bueno hemos acabado con todo lo demás de trabajar aquí hay opciones para cerrar todo podemos cerrar todos los que están a la izquierda todos los que están a la derecha cerrarlos todos cerrar los demás al cerrar los demás que es lo que voy a hacer y así liberáis memoria esto es muy importante porque Eclipse consume bastante hay otros entornos de desarrollo que consumen mucho más como puede ser por ejemplo Android Studio pero Eclipse consume bastante entonces os recomiendo que lo cerréis luego antes os he comentado de que había las perspectivas esta que estamos aquí abiertas esta es la perspectiva de Java de acuerdo es lo que nos pedía abrir perspectiva de Java si la perspectiva de Java normalmente lo que te abre es este fichero Outline como he explicado antes y esta ventana de aquí de código y bueno y luego normalmente también esto pero hay más perspectivas y de hecho la única que renta o sea que compensa un poco explicar es la otra que sale aquí podemos buscar más hay muchas más pero solo hay una que es más interesante y por defecto está cargada ya y es este bicho de aquí este bicho de aquí que pone debug lo que nos permite es depurar un programa voy a por ejemplo hacer un ejemplo de depuración para que lo tengáis en cuenta a la hora de probarlo por ejemplo vamos a poner instrucción sencilla de imprimir imprimir texto cuando nosotros ejecutamos el programa ejecutamos el programa y sale imprimir texto como hemos puesto claro que pasa imaginémonos que aquí hay diez líneas de código y se ejecuta y nosotros no sabemos lo que está haciendo los pasos intermedios y queremos analizarlo poco a poco claro uno dirá bueno podemos ir imprimiendo el texto y mostrándolo pero eso es un poco paliza la manera más idónea es que en cualquier línea del código nosotros aquí en los números que indica el número de línea de código dentro de ese fichero podemos hacer un doble clic cuando hacemos un doble clic aparece este punto este punto se denomina breakpoint y lo que nos permite es hacer que si entramos en modo depuración es decir que si ejecutamos el programa en modo depuración para que queremos visualizarlo le digamos oye que cuando llegues aquí quiero que te detengas antes de seguir y entonces pues ahora si yo lo lanzo en modo depuración que es el mismo simbolito vais a ver que se para y cambia al modo veis que ha cambiado al modo debug y el modo debug tiene una serie de cosas muy interesantes aquí ahora mismo pues no se va a ver mucho porque no tengo un super programa tocho aquí ejecutándose a ver vamos a ver espérate vamos a ver si puedo buscar uno un poco más tocho un segundo un segundo vale este ha dado en modo error no se por qué lo que le voy a decir es detente cuando imprimas espérate no espérate es que aquí no va a llegar si no meto un fichero si no meto un fichero no va a llegar vamos a ponerlo aquí que es cuando arranca la interfaz gráfica espero que funcione porque hace tiempo que no hace tiempo que no lo ejecuto aquí tarda más obviamente porque aquí se tiene que bajar dependencias ahí le he dado a play no vaya le he dado a play no se va a parar en la vida aquí se está se está empaquetando la versión y de hecho debería haberse lanzado pero no se ha lanzado ah espera no lo he empaquetado ahora tengo que lanzarlo con esto dale error dale error pero no debería dar error unresolved compilation problema voy a parar un segundo a ver qué pasa porque se ha puesto tonto con este error y aquí yo no veo ningún error vale curioso ha sido ha sido quitar es que ha sido muy bueno ha sido quitar uno poner otro y desaparece el error a veces el eclipse se raya más pero bueno bueno en principio ya funciona entonces nosotros si ejecutamos ahora yo le he dado al play ahora no no se va a parar pero si vamos aquí le damos a ejecutar modo gráfico vais a ver que se ha detenido y hay más líneas ¿por qué? porque cada vez que nosotros llamamos a una función o un método esto lo que hace es crea digamos apila una llamada esto es una apilación de llamadas esto nos sirve por si nosotros vemos que hemos empezado aquí en el mail estamos en esta línea en concreto new ventana aquí estamos en el constructor en el constructor en concreto estamos ejecutando este initialize y dentro de este initialize estamos ejecutando ahora mismo esta línea que es donde hemos puesto el punto de ruptura nosotros aquí ya podemos ir avanzando para ir avanzando en el modo de depuración tenemos estos de aquí tenemos estos de aquí que son el play el resumen que sirve simplemente para continuar la ejecución hasta el siguiente punto de ruptura si lo hay este que es para detener la ejecución del programa este es en caso de que se esté ejecutando y lo necesitemos detener por algún motivo pero no queramos detener el programa en sí sino simplemente decir oye detente la instrucción que estés ejecutando actualmente podemos darle a este normalmente es muy difícil darle porque normalmente esto solamente funcionaría si es una hebra que tiene mucha carga de trabajo y lo queremos detener si no detenerlo es muy difícil ya lo digo es muy difícil detenerlo porque normalmente llega un momento que el programa se entra en stand-by y entonces tú pausar o no lo puedes pausar porque ya está en stand-by entonces no vas a poder y luego estos tres de aquí son los más importantes este de aquí lo que hace es entrar dentro de la instrucción que toque en este caso si yo ahora le doy va a entrar dentro de este get content pane eso le vamos a dar bueno a entrar en excel label espérate a entrar en get excel label a entrar en get excel label porque se ejecuta esto primero se ejecuta primero lo que hay dentro de los paréntesis se ejecuta el get excel label y ahora si le vuelvo a dar debería llamarse el get content pane ¿no? bueno ya sabría ya se me ha ido el get salida label pues no se está preguntando lo de dentro y no sé por qué porque esto sí debería haberse ejecutado esto sí debería ejecutarse ah es porque ah correcto correcto no sé tiene porque forma parte de la librería de java y lo que es dentro de la librería de java no se detiene por el sector esto sí porque esto es código nuestro entonces esto se lo salta o sea esto sí lo ejecuta pero nosotros no podemos parar aquí tenemos que parar aquí dentro el a también es código de la propia librería no tenemos acceso veis que no está preguntando oye ¿de dónde me detengo? pero claro tú vas aquí y te dice no esto forma parte de la librería de java no hay fuente no lo puedo mostrar por lo tanto no te puedes detener aquí este sí porque este sí existe ¿de acuerdo? entonces pues bueno esto nos sirve un poco para ir probando poco a poco ¿de acuerdo? y una cosa muy importante es cuando estamos ya detenidos aquí en la parte de la derecha podemos tener que ¿cuáles son los valores de las variables? en ese mismo momento los puntos de ruptura que tenemos puestos en todos los proyectos del programa y luego este es el más importante posiblemente para mí que son las expresiones muchas veces si queremos probar o validar si una cierta expresión o cálculo se está haciendo bien antes de ejecutarlo esto sobre todo si da o da error nos podemos aquí escribir la expresión y ver el valor que da incluso si es un valor calculado que nosotros necesitamos verlo antes podemos lanzarlo aquí directamente y comprobar que el valor devuelto sea correcto ¿de acuerdo? bueno yo creo que con esto más o menos tenéis una leve idea de cómo funciona o sea de cómo funciona la lo que es la el entorno de desarrollo de Clipset bueno no he explicado alguno más pero por ejemplo este de aquí es para evitar que se detengan los puntos de ruptura entonces si una vez ejecutado el programa bueno ahora me ha salido el modo de book lo pongo aquí y le podemos dar a play pero imaginémonos que no queremos que se no queremos detenernos en el resto de puntos queremos que continúe la ejecución del programa normal podemos pinchar aquí ahora mismo no se detendría aunque nosotros lo ejecutemos el modo de book vais a ver que no se detiene veis que se abre directamente sin haberse detenido de acuerdo y poco más poco más tengo para explicar ya básicamente con esto que os he explicado claro que aquí ventana lo que os he explicado antes del outline sale todas las variables que hay los constructores y cada uno de los métodos que existen a mi no me parece cómodo pero hay gente que si le parece cómodo entonces pues bueno a uno le interesará tener este outline fuera pues nada con esto espero que más o menos el entorno de desarrollo haya quedado claro que no tenga ningún problema para seguir el resto de las fases del curso así que nada bueno vais a ver que en este vídeo hay una gran diferencia de que os ha quejado algunas personas falta algunos vídeos que ya están grabados de previamente que que sí que suelto bastantes muletillas pero bueno veréis que ya a mediados de curso cuando ya llevemos cuando ya lleveis dentro de dos semanas dos semanas y media veis que ya el número de muletillas lo he conseguido reducir bastante entonces pues bueno eso que hemos conseguido todos pues nada si os está gustando el curso no os olvidéis de suscribiros y simplemente para un poco saber que la gente está así interesada en estos cursos y no os olvidéis de darle a la campanita de notificaciones para que os solicite cada vez que se publica un nuevo curso o un nuevo emplay etcétera ¿de acuerdo? pues vale nos vemos hasta el vídeo de mañana hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!